Ayer conocimos que la embajadora de los Estados Unidos, la señora Madeleine Albright, en lenguaje poco frecuente en medios diplomáticos, no tuvo reparos en afirmar respecto a mi país y que conte, la cito textualmente, que este no era un problema de cojones, sino de cobardía. Ahora, solo quiero responder que lo primero, nos ha sobrado siempre, y de lo segundo, nunca hemos padecido. Precisamente, por tenerlos y por no ser cobardes, hemos podido resistir durante 37 años las agresiones, el terrorismo y las amenazas más descaradas de la principal potencia mundial que ella aquí representa. Gracias por ver el video.